En la que es sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. En la que es sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. O día número 48, en la secuencia de 260 días o quines del Solquín. La estrella, la mat, brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos creando en un estado creativo, artístico, nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, nos ayuda a mantener nuestra paz, nuestra armonía. Nos ayuda a expresarnos. Un buen día para mantener esa paz, esa armonía. Sentimos que el estado ideal es estar enamorados. Pero realmente es estar en paz y armonía. Por favor, silencio ya. Estar en paz y armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Si por alguna razón en tu trabajo, en tu familia, comienza a haber algún conflicto, si lo puedes evitar, a menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. Hay personas que aman discutir, que aman el conflicto. Hablar con estas personas no lleva a ningún lado. Prefiero mantener mi paz y armonía. ¿Qué prefieres? ¿Tener resultados o tener la razón? Bueno, aquí los perritos que andan ahí haciendo ruido. Cálmense, por favor. Hasta acá se oye. La estrella en sombra podemos ser muy dramáticos. Como una estrella de cine que está en una obra dramática. Nuestra mente puede estar imaginándose cosas que ni van a pasar. Pero da lo mismo si lo estamos pensando, lo estamos viviendo. Mantener, evitar ser tan dramáticos. Podemos ser muy dramáticos. También hay diferentes maestros que nos muestran partes del rompecabezas. Pero el camino es personal. Nadie lo puede caminar por nosotros. Es crear nuestra propia experiencia. La estrella es la belleza. Es el arte. A menudo la belleza realmente está en lo simple. Entonces, cuando vivimos una vida más simple, una vida más bella, más significativa, nuestra felicidad no depende de las posesiones. Obviamente se necesita el dinero. Pero que no controle nuestras vidas. Porque aspectado en sombra nos podemos la estrella. Se pierde en el ego, ¿verdad? Y sentimos que mi valor depende de las posesiones, de los títulos, del dinero. El tonal número 9 que le acompaña. Numerología, malla, la barra y los cuatro puntos. Es la vibración de pulsar la intención. Con este tonal pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca el sol a How. Y lo hacemos con la energía de la estrella. Pulsar la intención, realizar. Buen día para realizar, llevar a cabo aquello que hemos postergado. Acabamos de tener la mano, igual invitándonos. Y bueno, prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. A menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones. Pero el beneficio es personal. No podemos engañar al gran espíritu. Quizás porque sentimos que engañamos a los demás, ya no salimos con la nuestra, pero no es así. Los ojos de la creación siempre están viendo. Entonces, prestar atención a esas intenciones. Cuando nuestra intención es amorosa, es de alta vibración, va a traer la misma vibración. Por ley de atracción. Es como pensamientos negativos no te van a dar una vida positiva, ¿no? Ya mucha gente cree que sí, pero no. Nos guía la semilla. Y la semilla nos invita a romper esas cáscaras, semillas que nos limitan. Es el poder del florecimiento. Florecer realmente. Para los mayas, la vida nacemos como una semilla. Tenemos la vida para romper esas cáscaras, germinar, florecer y llegar a ser lo que realmente somos. Desafortunadamente, la mayoría de las personas nos perdemos. Y nos mantenemos como una semilla por buscar la seguridad constante. Nos han condicionado a buscar la seguridad en todo. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción. Entonces, hay que romper esas cáscaras. Y la semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras. El quina análogo, el don del día, es el don del mono. Chuen, Clifo Maya número 11. El mono es la inocencia. Es el humor. El mono entra y sale de este maya. De esta ilusión no se pierde. Un buen día para realmente reírnos. No ser tan serios. Porque nos condicionan que como adultos hay que ser muy serio. Los adultos no se ríen. No. Es el arquetipo, el mono de ese niño eterno. Que juega, ríe. Esas personas que cuando pasa algo, en vez de verlo dramático, se vuelve una aventura. En sombra, podemos ser muy serios, sarcásticos. La mayoría es una manera de decir lo que sentimos en forma de broma. Decir nuestra verdad. El poder oculto, es el poder oculto de el caminante. Es, ven, la energía de Kukulcán. Unir el cielo a la tierra. Pero empieza con nuestra transformación personal. Nuestro cambio personal. Porque el caminante es una energía espiritual. Libera. Se libera y libera a los demás. Ayuda a liberar. Pero empieza liberando esas creencias que nos limitan. Es lo que más nos frena. Explorar los espacios. Vigilar. El espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interno. Nuestra mente. No somos la mente. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia, al observador. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Y bueno, el kinantípoda, que es el reto del día. Un desafío. Es el desafío del espejo. Esnaf, Clifomaya número 18. El espejo refleja lo que es no miente. Nos recuerda que nuestra vida es un salón de espejos. Y que nuestras relaciones son espejos que nos reflejan nuestro espejo ahumado. Nuestras sombras. Buen día para prestar atención especialmente a la relación de pareja. Esa es la persona que más nos va a reflejar nuestro espejo ahumado. Nuestras sombras. Lo que nos molesta de la otra persona es algo que estamos reflejando. Sé que no es fácil de digerir y que es fácil crear juicios de los demás. Pero somos espejo. ¿Te gusta lo que ves reflejado en el espejo de tu vida? Si es así, sigue haciendo lo mismo. De otra manera toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Castillo Rojo Este del Girar, del Nacimiento, el Inicio, en el Año del Mago Magnético. Un año de mucha sabiduría ancestral. Un año para unificar. Y bueno, en la trecena maya o onda encantada del sol, recordando que un solquín de 260 días se divide en 20 trecenas o ondas encantadas, 20 semanas de 13 días por decirlo de alguna manera. El sol, el último de los glifos maya, nos invita a iluminarnos, a despertar. Para despertar hay que liberar las creencias limitantes. Es el fuego universal. Es el amor incondicional. Amar sin condiciones. La mayoría condicionamos constantemente. Amo si se cumplen mis expectativas. Si no, tengo conflicto. También aprender a poner límites. Esto me ha ayudado mucho, esta energía, este arquetipo, a entender que amar incondicionalmente no es soportar abusos. Por mucho tiempo soporté abusos familiares especialmente. Porque uno siente, ¿verdad? Que es la familia, hay que amar incondicionalmente. Pero hay que aprender a poner límites. Porque no solamente somos responsables de lo que hacemos, sino de lo que permitimos que nos hagan. Si tú eres una persona que cree que eres muy buena, como mártir, soportando todo tipo de abusos, etc. Vas a volver a encarnar en una situación más densa hasta que podamos pasar eso. Es aprender a decir no. Separarme de lo que no me ayuda. No trato de cambiar a los demás, pero puedo separarme amorosamente. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Una herramienta que te ayuda a conocer más la tendencia en tu dualidad de tu energía. Conocer tus dones, tus desafíos, tus retos, tu luz, tu sombra y mucho más. La mayoría de las personas no nos conocemos. Creemos conocernos por habitar el cuerpo. Pero no es así. No somos conscientes de la dualidad. Y si no somos conscientes de esa dualidad, no podemos cambiarla. Y las sombras guían nuestra vida y pasamos vida tras vida inconscientes. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma. Si te interesa, es un archivo PDF. Años de investigación, literalmente 70 páginas con información valiosísima. También es una video lectura. Compartiendo 35 minutos de información, la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si te interesa o alguno de los servicios que se ofrecen, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Para todas las personas que han mandado mensajes de mi mordida y de perro y todo, estoy muy bien. Se está, ni se inflamó. Fue así como un proceso muy interesante. Porque el colmillo penetró muy profundo. Entonces, también el daño que se hizo cuando me mordió, pues se tiende a inflamar. Pero lo que se inflamó, por el mismo agujero que se hizo, salió toda la sangre. Entonces, como un globo, se vino así. Y bueno, nada más mantener que no se infectara. Tomó como cuatro o cinco horas porque como era profundo, necesitaba yo creo que una cocida. Pero sabía que con paciencia, con amor, con entendimiento podía salir de eso. Yo no soy de doctores. Yo sé que muchas personas son de doctores. Y que la vacuna de la rabia y que la vacuna del no sé qué. Pero las vacunas te dañan muchísimo. Yo no me voy a andar vacunando. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un perro con rabia? O una persona con tétanos. Aquí andan vacunando todo el mundo gratis que se deja del tétanos. O sea, las vacunas en verdad, abre tu mente. No son para ayudar. Todo eso que nos han inventado. Y sé que suena muy fuerte. Y mucha gente va a decir, no, que irresponsable y eso. Pero investiga. O sea, ¿sabías, por ejemplo, que el autismo está ligado a las vacunas? ¿Sabías? Ahorita se fue la luz. ¿Sabías que a los menonitas no les da autismo y no se vacunan? Entonces, bueno. Los reconozco, valoro y respeto. Hayun Hunaku, Eva Maya, Emma Ho. Un mensaje del gran espíritu. Volvió a llegar la luz. Un mensaje del gran espíritu. 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 Un mensaje del gran espíritu.